Reencuentro en el vórtice Intriga, celo y valor El alboroto en la casa era perenal. Podía ser de otro modo cuanto 20 años entre 3 y 10 años de edad vivían en la casa. Pero la anciana estaba acostumbrada al constante barullo y a veces llegaba a pensar que sin él no se sentiría cómoda. Veinticinco años de constante ruido, interminables aventuras domésticas, dulces e inocentes risas y más de mil y una lágrimas que enjuagar. Todo esto había sido la mejor parte de su vida y ella no se arrepentía ni por un segundo de todos esos años transcurridos en el hogar de Pony, su casa. Puso a un lado la cuchara y dejó que el estofado hirviese a voluntad por un rato. En ese momento, una manecita jaló su larga falda y ella miró hacia abajo para ver a una carita haciendo pucheros con unos grandes ojos negros. —¿Tendré que comerme eso? —preguntó una niñita no muy emocionada con la perspectiva. —Así es, Andrea. Replicó la anciana, con una sonrisa maternal. —Pero te diré. Yo te daré un pedazo más grande de tarta como postre. —Prometió la mujer, y el rostro de la niñita se iluminó. —La quiero mucho, señorita Pony. —dijo la niña extendiendo sus brazos hacia la anciana, que la tomó en los suyos. Un segundo después, Andrea plantaba un sonoro beso en la mejilla de la anciana, y la dama no pudo evitar que el recuerdo de otra niña que ella había criado en el pasado viniese a su mente. La señorita Pony estrojó a la niña en sus brazos como si quisiese protegerla de un peligro desconocido. Cuánto deseaba ella poder mantener, bajo su cuidado, a cada niño que había educado. Pero sabía que todos ellos tenían que dejar el nido y enfrentar al mundo tarde o temprano. —Ahora, ve afuera jugar un rato más, mientras la cena está lista. —¿Está bien? Ordenó dulcemente la mujer, poniendo a la niña otra vez en el suelo. Y la pequeña obedeció inmediatamente. La señorita Pony apagó el fuego y puso el estofado sobre la mesa de la cocina mientras los recuerdos inundaban su cabeza. Memorias de una niñita de cabello rubio, rizado y ojos verdes y brillantes que se entellaban con múltiples luces cuando ella reía. Recuerdos de aquella niña dejando el hogar de Pony por primera vez, conteniendo las lágrimas y luchando desesperadamente por ser valiente al tiempo que se esforzaba por sonreír. Imágenes de la niña que se había convertido en mujer y estaba lejos, muy lejos, en un país extranjero, en medio del caos, haciendo exactamente lo mismo que había hecho toda su vida, darse a sí misma a otros con amor y comprensión. La anciana no pudo evitar derramar unas lágrimas mientras miraba la foto de Candy usando su uniforme militar, la cual descansaba en la chimenea, con todas las otras fotos de los demás queridos hijos de Pony. ¿Cuánto deseaba la buena mujer poder proteger a su valerosa Candy? ¿Cómo lo podía hacer cuando aún era un bebé? Sosteniendo su cuerpecito en sus brazos mientras le cantaba un arrullo para hacerla dormir. La anciana recordaba que sus temores por la seguridad de Candy habían comenzado desde muy temprano, cuando ya a los seis años de edad la niña trepaba osadamente a la copa de los árboles y ella se moría de miedo cien veces, temiendo que la pequeña pudiese lastimarse si se caía de las ramas. Conforme el tiempo pasó, la niña creció y dejó el hogar para enfrentar al mundo que más de una vez la había dejado con el corazón roto. ¿Cuánto deseaba ella tener el poder de mantener a Candy sana y salva, de modo que nada ni nadie la pudiese lastimar nunca más? Pero la señorita Pony sabía que eso era imposible. Ya ha pasado más de un año desde la última vez que vimos a Candy, hermana María. Dijo la anciana en voz alta, pero ninguna respuesta vino del cuarto contiguo. ¿Hermana María? ¿Hermana María? Llamó la dama de nuevo. Pero entonces se dio cuenta que la hermana María no estaba en el comedor, como había pensado. La anciana salió a la cocina y en su camino se encontró un pequeño corriendo en el corredor. ¿Has visto la hermana María, Brandon? Preguntó la señorita Pony. Sí, señorita está en la capilla, contestó el niño y la señorita Pony. Lo dejó ir mientras ella se dirigía a la habitación que usaban como capilla. Cuando llegó al cuarto, pudo ver a su fiel compañera arrodillada, frente al altar, y la anciana se sintió desconcertada porque esa no era la hora en que la hermana María acostumbraba a hacer sus oraciones. Y ella ciertamente era una mujer de hábitos disciplinados. Cuando se acercó lo suficiente, la dama alcanzó a distinguir que la monja estaba encendiendo unas velas al tiempo que sus labios decían una oración. —¿Pasa algo, hermana María? —se atrevió a preguntar la señorita Pony. Se atrevió. —No, no ahora —comenzó a explicar la religiosa mientras se volteaba para mirar a su vieja amiga. Esta mañana, cuando decía mis primeras plegarias, sentí que días negros estaban por venir. —Señorita Pony, no sé cuándo vendrán o cuánto tiempo durarán esos días, pero estoy segura de que tenemos que orar por nuestros hijos mayores y sus amigos. Continuó diciendo la mujer. —Por eso estoy encendiendo estas velas. —Las dos grandes son para Candy y el señor Grantchester. —¿Estarán en peligro? —preguntó la señorita Pony. Persignándose. —No lo sé, señorita Pony. —Pero debemos orar por ellos —contestó la hermana María con tono serio. —Esta otra es para Annie. —Esta para el señor Corwell. —Estas dos son para Tom y su prometida. —Y esta otra es para el señor Andri. —Un tiempo de prueba viene para todos ellos —concluyó la mujer, persignándose también. —No podemos protegerlos, hermana María, pero confiamos en Dios —susurró la señorita Pony y su amiga. —Asintió con aprobación. —Había sido demasiadas emociones nuevas que enfrentar en tan solo 24 horas. Candé había pasado de la angustia a la más perfecta dicha y luego había sido enviada de nuevo al miedo y la añoranza. —Aún así, cuando el padre Graubner la dejó en la entrada del hospital, la joven comprendió que tenía que dejar sus sentimientos de lado con el fin de cumplir con su deber. —Todo parecía estar de cabeza en los pasillos del hospital. —Enfermeras y doctores corrían de arriba a abajo. —Cajas de medicinas y equipo médico estaban abandonadas a medio camino, y una gran cantidad de camillas con heridos estaba ahí, como olvidadas en el suelo, mientras cada paciente esperaba su turno para ser enviado. —Ya fuese a un pabellón o a la sala de operaciones. —Candy supo inmediatamente lo que estaba pasando. —Un nuevo tren con heridos acababa de llegar. —¿Dónde diablos estabas, Candy? —gritó una voz femenina, que la rubia reconoció al instante. —Se suponía que estabas de turno, desde las siete de la mañana. —¿Puede saberse qué está haciendo la princesa? —demandó Flammy vehemente. —Mente. —Flammy, lo siento yo. —Comenzó Candy preguntándose, ¿cómo le explicaría a su amiga lo que había vivido en las horas anteriores? —Yo pensé que habías madurado, pero... —Detente, Flammy. Interrumpió una tercera voz de una mujer con tono firme y a la vez conciliatorio. Candy se volvió para ver los ojos color ámbar de Yulain, que la miraban comprensivos. —Estoy segura de que Candy tiene una buena razón para su tan inusual ausencia, continuó Yulain. —Pero no podemos perder el tiempo en explicaciones ahora. Sería mejor que ella supiese. Se pusiese su uniforme de inmediato y empezara a ayudarnos. —¿No lo crees, Flammy? Y acercándose a la joven morena, Yulain susurró en su oído de modo que solamente Flammy pudiese escucharla. —Recuerda que tú no solamente eres la jefa aquí, sino también la amiga de Candy. Sabes bien que ella no hubiese descuidado su trabajo sin tener una buena razón para ello. La expresión en el rostro de la morena cambió inmediatamente al escuchar las últimas palabras de Yulain. —Está bien, Candy. Ponte ese uniforme. Hablaremos de esto más tarde, dijo Flammy finalmente dirigiéndose a la rubia. Las tres mujeres se separaron corriendo en diferentes direcciones, mientras dos ojos azul claro las miraban con un destello de contrariedad. Detrás de la puerta del cuarto de enfermeras, cuando las tres enfermeras habían desaparecido en los corredores, la dueña de esos ojos salió a la luz. —Era Nancy. —Si hubiese sido yo, pensó la mujer con amargura. —Flammy hubiese sido muchísimo más dura. —Pero siendo que se trata de su amiga, esa chica tonta y adorable que me enferma. —Nancy. —Torrent Dyke. —¿Quién había sido la pesadilla de Terry durante sus primeros días en el hospital? —No había olvidado la humillación que había tenido que soportar cuando todos los pacientes del pabellón A-12 habían solicitado que Candy la reemplazase. La mujer no había hecho ni un solo comentario sobre el asunto, pero había guardado el resentimiento en su corazón, esperando por una oportunidad para vengarse. Pero sus problemas no habían terminado al ser transferida al pabellón C-10, cuando los pacientes en ese pabellón se dieron cuenta de que Nancy había sido asignada de nuevo para cuidarlos en lugar de Candy. Todos ellos adoptaron una actitud muy dura con la seca mujer, y se empeñaron en hacerle la vida miserable con gran éxito. Nancy había tenido tantos problemas que Flammy había terminado por arreglar que la mujer fuese retirada del trato directo de pacientes. Por lo tanto, Nancy había estado haciendo trabajo administrativo por cerca de un mes. Durante ese tiempo había sido asignada a los archivos del hospital donde su estricto sentido del orden había finalmente encontrado el lugar perfecto para florecer. Sin embargo, aquello no complace a Nancy porque ella aún resentía el rechazo de sus pacientes, el cual ella consideraba como un fracaso profesional. Nancy culpó a Candy por todos esos problemas. Ella está muy segura de sí misma porque la enfermera en jefe es su mejor amiga, y el Dr. Bonot va a ver a por ella. Quién sabe, tal vez el Dr. Francés ya se salió con la suya, con la chica, y por eso la protege tanto. Pero uno de estos días, Candice White, uno de estos días tu suerte se va a acabar, pensó por último, antes de que comenzara a caminar hacia la oficina del coronel Boylart. El sol comenzaba a ponerse sobre el vasto bosque francés. El estruendoso rugido sobre los rieles irrumpió en el plácido silencio mientras el tren cruzaba a lo largo de la arboleada en su siempre apresurada carrera. Los pocos pasajeros que quedaban dentro de los vagones habían viajado todo el día desde París, soportando los constantes retrasos que en cada una de las estaciones por las que habían pasado durante la jornada. Sin embargo, con cada nueva vuelta de la rueda de hierro, se acercaban más a su destino. En cuestión de minutos, el tren llegaría a Verdun. Terrence dejó escapar un suspiro recordando que exactamente en esa misma hora, el día anterior él estaba perdido en los brazos de Candy sobre el puente Saint-Michel. Una sonrisa agredulce apareció discretamente a sus labios al tiempo que una rica colección de sentimientos y sensaciones le venía a la mente. Aún así, esta vez la añoranza no era amarga, porque él sabía que, cada minuto que el reloj avanzaba, el fin de la guerra estaba más cerca y así también la felicidad que alguna vez había creído imposible. Ese solo pensamiento lo era suficiente para sentirse fuerte, a pesar del inminente peligro que estaba a punto de enfrentar nuevamente a los ojos de Terrence, todos los posibles horrores que una nueva batalla podía acarrear palidecían ante la luz que en ese momento resplandecía en su alma. La maravilla de amar y ser amado inundaba su mente con una mezcla de dulces recuerdos y brillantes expectativas. Una fragancia particular rodeaba su corazón y podía sentir como invadía todo su ser. Sin darse cuenta, había comenzado a sonreír abiertamente mientras sus dedos acariciaban el crucifijo que tenía en la mano. Sentía una alegría tal que deseaba gritar su felicidad a los cuatro vientos, pero sabía que era mejor guardar el gozo solo para sí mismo, al menos por el momento. —¡Ay, Albert! —pensó entonces. —¿Cómo quisiera que estuvieses aquí para compartir conmigo todo esto? Sé que aprobarás las decisiones que hemos tomado. En ese momento Terry decidió que Albert era la primera persona que merecía saber las nuevas, y se propuso a escribirle una carta tan pronto llegada hacia Verdun. Septiembre 4 de 1918 Querido amigo, mientras te escribo esta carta, trato de imaginarme la expresión de tu rostro cuando la leas, las nuevas, que te mando en estas líneas. Si tú fueses otra persona probablemente te enojarías conmigo por lo que acabo de hacer, pero el Albert que alguna vez conocí aprecia y respeta las decisiones de sus amigos cuando éstas no son legítimas. Y cuando son legítimas, pues imagínate. Estoy consciente de que no ignora las razones que me separaron de Candy en el pasado. Sin embargo, tal y como te dije en mi anterior carta, esos motivos ya no existen, mientras que mi amor por Candy aún vive en mí, aún más profundo y poderoso que nunca antes. Hubo un periodo oscuro en mi pasado cuando llegué a pensar que este amor mío era inútil, porque creí entonces que ya no era correspondido, pero aunque parezca asombroso, recién he encontrado una gracia inesperada y por la primera vez en mi vida decidí asirme a la felicidad con ambas manos y no dejarla ir otra vez. Ella me ama. Eso lo dice todo. Ella me ama y entonces todo el universo cambia de rostro. Por favor, Albert, perdóname por la locura que invadió el corazón cuando descubrí lo que yo había creído irremediablemente. Perdido aún era mío. En ese momento me sentí tan abrumado que solamente pude pensar en este gozo que Candy y yo compartimos y me atreví, sin considerar otra cosa, a pedirle matrimonio. Ella aceptó y nos casamos hace tres días. Fue una decisión tomada en el calor del momento porque yo estaba a punto de partir de nuevo para el frente. Y ahora que lo pienso, puedo decirte con orgullo que no me arrepiento ni siquiera un poco. Casarme con Candy es la mejor idea que jamás se me ha ocurrido. No obstante, entiendo que a tu familia le hubiese gustado tener la oportunidad de asistir a una ocasión semejante y ofrecer una gran y lujosa ceremonia. Aún así, mi querido amigo, en aquel momento cualquier consideración más allá de este amor nos pareció insulsa. Queríamos estar juntos de un modo que nadie pudiera ya forzarnos una nueva separación. Ahora estoy de regreso en el frente, en Verdun. Pero el lazo que me une a Candy está más allá de las distancias geográficas. Ahora solamente esperamos a que esta guerra termine para poder regresar a casa y comenzar una nueva vida juntos. Sé bien que tú has cuidado el bienestar de Candy desde que ella era una niña. Siempre has sido tú quien ha estado a su lado en las buenas y en las malas. Y ahora que ella es mi esposa te prometo que dedicaré mi vida a cuidar de ella con esa misma devoción tuya. Tú siempre tendrás un lugar muy especial en nuestros corazones y nuestra casa. Querido amigo, jamás olvido que Candy y yo nos conocimos porque tú decidiste mandarla a Inglaterra. te debo mi vida y mi esperanza. Solamente espero que tú también puedas encontrar la misma felicidad y realización que ella y yo experimentamos ahora. Por favor, Albert, puedes decirle a nuestros amigos más cercanos acerca de esto, pero asegúrate que la prensa no se entere aún. Cuando regresemos a los Estados Unidos encontraré la forma de enfrentarlos a todos y contarle al mundo mi alegría. Pero por ahora es mejor mantenerlo en secreto porque no se suponía que yo contraje ese matrimonio siendo recluta. Segué tú comprenderás mis sentimientos. Cuídate amigo y continúa luchando para perseguir tus propios sueños. Ahora puedo decirte que a veces los sueños se hacen realidad en esta tierra. Sinceramente, Terrence. Albert suspiró profundamente al terminar de leer. Una vieja y querida imagen de su primera juventud brilló en su memoria en ese momento. Por un breve segundo se vio otra vez a sí mismo como una adolescente y a Candy como una niñita mirándolo con rostro sorprendido y esos ojos aún llorosos. Ahí estaba ella arrodillada en el césped con su cabellera imposiblemente rizada peinada en dos coletas y esas grandes algunas verdes aún enrojecidas por su reciente llanto. Tan linda y encantadora como un querubín de seis años de edad. ¿Quién eres? ¿Un fantasma o un extraterrestre? Había ella preguntado sobre exaltada. Y entonces Albert había intentado explicarle a esa pequeñita adorable y que él era un ser humano igual que ella y que su atuendo tan particular era solamente un traje tradicional escocés. Había notado que la niña estaba triste y trató de ponerla de mejor humor tocando la gaita para ella. Suena como caracoles arrastrándose. Había sido el comentario de la niña después de escuchar la tonada escocesa que él le había tocado y el joven no pudo evitar una franca carcajada ante una ocurrencia tan graciosa. Pequeña luce más linda cuando ríes que cuando lloras. Dijo el Albert cuando ya adulto mientras doblaba la carta y la colocaba de nuevo en el sobre. Supongo que nuestra Candy ya no es más una niñita pensó él mientras se reclinaba en su sillón. Ahora es una mujer casada. Ay Candy hemos andado juntos un largo trecho desde aquel día en la colina de Aponi. Los ojos azules de Albert destellaron con alegría recordando cuán nervioso se había sentido el día en que firmó los papeles de adopción ocho años atrás. En aquel entonces él se preguntaba si sería capaz de enfrentar la responsabilidad de cuidar de una jovencita. Desde aquel día Albert siempre se preocupó preguntándose si estaba haciendo lo correcto si las decisiones que estaba tomando por el bien de Candy eran realmente lo mejor para su protegida. Cuidar de alguien es especialmente difícil cuando uno quiere tanto a esa persona. Pero ahora que ella había encontrado su propio camino en los brazos del hombre que amaba Albert sentía que había cumplido con su tarea satisfactoriamente. Estoy tan feliz por ustedes dos Candy y Terry se dijo a sí mismo con alegría pero luego una sombra oscura cruzó por sus finas facciones. Pero ahora hay alguien más que me debe preocupar. Como voy a decirlo estas noticias a Archie el personal en el hospital Saint-Jacques había trabajado doble turno por causa de la llegada de nuevos heridos desde Arras. Posteriormente la quinta parte de las enfermeras y los médicos trabajó por un tercer turno más para mantener el hospital funcionando mientras el resto de los empleados descansaba por seis horas. Después de 36 horas de trabajo continuo Candy, Flammy y Yulaine regresaron a sus dormitorios para tomarse el descanso que necesitaban tan urgentemente. La joven rubia tomó un baño y se puso el camisón mientras Flammy tomaba su turno en la ducha. Cuando la morena salió del baño recuerdo que Candy aún le debía una explicación por su ausencia de la otra noche. ¿Puedo saber dónde estuviste? Preguntó Flammy inquisitivamente. Mientras se sacaba su largo cabello castaño con una toalla se lo secaba pero pronto se dio cuenta de que su compañera de cuarto estaba ya en la tierra de los sueños. Tal vez tiene razón. Candy dijo Flammy a su durmiente compañera al tiempo que ella misma se ponía sus pijamas de algodón. Debemos dormir un poco. Más tarde habrá tiempo para hablar. Flammy se metió bajo las sábanas y antes de quedarse dormida pudo escuchar a la rubia susurrando un nombre. Ay no suspiró Flammy con resignación. Otra noche de Terry esto y Terry otro. Aún en sus sueños Dios mío te impida de mí. ¿Podría al menos cerrar su parlachina boca al menos mientras duerme? Se rió Flammy antes de apagar las luces. Un sabe golpe en la puerta anunció la visita que Candy ya estaba esperando. La chica se había levantado y vestido pero Flammy aún dormía profundamente. Entra dijo Candy casi en un mormullo y la puerta se abrió silenciosamente. Era Julaine. ¿Cómo están esta mañana chicas? Preguntó la mujer de mayor edad cerrando la puerta detrás de sí y acercándose a Candy. Puedo ver que nuestra líder temeraria aún está soñando con los angelitos. Comentó Se levantará pronto ya verás replicó Candy sonriendo y Julaine pudo advertir una nueva luz en la expresión de la rubia. Está bien chica le puedes contar a Flammy toda la historia cuando ella se levante pero tienes que soltar la sopa justo ahora para que yo me entere. No puedo esperar se rió la mujer con una chispa juguetona en sus ojos de ámbar. Ay Julaine fue todo lo que Candy pudo decir antes de que sus mejillas se sonrojasen hermosamente. No sé dónde debo empezar dijo sosteniéndose la cara con ambas manos. Tu cara ya ha dicho la mayor parte sonrió Julaine mientras invitaba a su amiga a sentarse en la cama para continuar la conversación cuando no regresaste en toda la noche nuestra pobre Flami aquí presente estaba horriblemente preocupada por ti pero yo sabía que no había nada de que preocuparse porque estabas con él explicó la mujer emocionada no sé qué fue lo que me pasó simplemente no pensé que ustedes chicas estarían consternadas por mi culpa dijo la rubia sin poder encontrar justificación ni siquiera trate de disculparte Candy se carcajeó ahogadamente Julaine muy divertida con la situación una pareja enamorada que está a punto de separarse no necesita disculparse por haberse olvidado al resto del mundo pero dime fue todo lo que tú esperabas preguntó la mujer intencionalmente más de lo que soñé él dudó la joven en un instante me me él me pidió matrimonio es lo menos que podía haber hecho ese hombre obstinado comentó Julaine con una risilla nerviosa pero eso no fue todo continuó la rubia sonrojándose furiosamente de hecho nos casamos ¿qué? ¿qué? una tercera voz femenina que vino de la otra cama sorprendiendo a Candy y a Julaine ¿se volvieron locos o qué? eso es ilegal él está en el ejército dijo Flammy aturdida sentándose en la cama y tú estabas escuchando fingiendo estar dormida pero emió Julaine muy entretenida con el gracioso cuadro de la joven morena con el cabello desordenado y el pasmo dibujado en el rostro vamos Flammy no empecemos con tus remilgos ahora ellos están enamorados y no hay reglas en contra de eso o acaso preferirías que nuestra Candy hubiese pasado la noche con un hombre sin estar casados pero trató de hurguir la morena pero luego recordó la cara angelical de Candy mientras dormía la noche anterior tan deslumbrante y apacible como no la había visto jamás y en ese momento Flammy comprendió la razón de aquella nueva felicidad de su amiga bueno no me mires así Julaine protestó Flammy supongo que tendré que felicitar de Candy admitió la joven poniéndose de pie para abrazar a la rubia ambas tenemos que hacerlo año de Julaine uniéndose a las otras dos mujeres y una vez que la euforia se hubo calmado las dos morenas se sentaron junto a la rubia mientras Julaine le hacía a Candy algunas preguntas que hacían sonrojar a la recién casada y escandalizada a Flammy pero no lo suficiente como para que esta última perdiese interés en la conversación te das cuenta de lo que esto puede significar preguntó Julaine sosteniendo las manos de Candy en las suyas con gesto maternal podrías estar embarazada ahora mismo habías pensado en eso dijo la mujer con una radiante sonrisa tú crees preguntó Candy abriendo de par en par sus enormes ojos verdes mientras instintivamente se llevaba las manos al abdomen bueno eso es técnicamente posible ustedes lo saben chicas pero tendremos que esperar un par de meses antes de aventurar cualquier diagnóstico fue el comentario autorizado de Flammy pero Candy no la escuchó porque su mente estaba ya demasiado abrumada por la dulce posibilidad de llevar en sus entrañas un hijo de Terrence por años habían parecido como siglos ella había renunciado al íntimo sueño de criar una familia al lado de Terry sin embargo repentinamente ese sueño podía convertirse en una maravillosa realidad se sentía tan feliz con la idea que no se detuvo a considerar que en medio de una guerra y tan lejos de casa el estar embarazada podía ser más un problema que un gozo a pesar de ello nada pudo haber hecho palidecer la felicidad de Candy en aquel instante mi amada Candy septiembre 3 de 1918 ya son más de 24 horas desde que dejé París y ya me parecen siglos sin tenerte en mis brazos llegué a ver duna en la noche sin ningún problema y ahora estoy de nuevo con mi pelotón parecía que no veremos acción pronto y siento que los animales están retirándose en diferentes puntos de la frontera es posible que la guerra termine antes de que enfrentemos una batalla real por favor mi dulce ángel no te preocupes por mí te prometo que estaré bien y pretendo cumplir mi promesa septiembre 4 esa nostalgia de ti es aún profunda pero diferente mi amor mientras en el pasado tu memoria era una entrañable herida en mi corazón que sangraba cada vez que respiraba ahora sabiendo que tu amor es mío sabiendo que somos libres para entregarnos a este amor pensar en ti es una alegría que sana mi alma y me da fuerzas para continuar septiembre 5 durante la noche mientras estoy de guardia y la distancia puedo escuchar la explosión rugir de detonaciones ajenas cierro mis ojos de tiempo en tiempo para ver tu dulce sonrisa y en ese momento sé que a pesar de la oscuridad que me rodea voy a ser más afortunado de los hombres en el mundo si alguna vez sufrí dolor o me sentí solo o enfrenté momentos difíciles ahora lo he olvidado todo pero hoy prefiero pensar en un futuro ¿ves? y acostumbrarme a hacer planes amorosos para nosotros ha pasado tanto tiempo desde que tuve que renunciar a un futuro juntos que ahora me siento como si fuese otra persona había intentado aceptar la idea de que en el escenario de mi vida solamente habría un monólogo lo cual no era una perspectiva muy y me admiro con este maravilloso sentimiento que algunos llaman esperanza septiembre 7 pero antes septiembre 6 tú ya conoces antes a este tipo el capitán jackson él es el hombre más gracioso que he conocido jamás por una razón que no entiendo muy bien él tiene una clase de obsesión por la forma de hablar de la gente pretende descubrir el pasado de las personas solamente por escuchar su manera de hablar lo he hecho pasar un mal rato jugando con él confundiéndole bueno eso fue hasta que te vi de nuevo y por tu culpa perdí concentración y me olvidé de jackson pero quién podría culparme por eso cómo podría yo pensar en otra cosa cuando apareciste en forma tan repertina dejándome aturdido con esa mezcla de alegría y dolor ahora que estoy de regreso jackson siente curiosidad porque nota algo diferente en mí pero no se puede imaginar qué es y eres tú tú que me has hecho un hombre diferente tú que me has recreado para hacerme el mundo de una manera distinta tú que traes un nuevo significado a mi vida septiembre 7 cuando pensé que te había perdido para siempre solía jugar con un fantasma que entonces creía imposible soñaba que eres mía por lo menos una noche y cada vez que despertaba de ese sueño usualmente pensaba en alcanzar una gracia semejante por lo menos una sola ocasión sufría suficiente para mi corazón sin embargo ahora que se estaba equivocado acabo de descubrir que mi corazón es irremediablemente codicioso cuando se trata de tus caricias añoro el sabor de tus labios y el calor de tu cuerpo inquietante no suficiente para mí con una noche de pasión contigo ten deseo te deseo tanto que te necesito a mi lado por el resto de mi vida y más allá te extraño candy septiembre 8 ay candy hoy me levanté con el peor de los humores tenía deseo de golpear a cada ser humano que se cruzaba en mi camino pero no tendía la razón de mi estado de ánimo de modo que busqué un lugar apartado durante mis horas de descanso para tocar la armónica por un rato y así fue eso me ayudó mucho a poner mis pensamientos en orden y después de unos instantes terminé por entender qué me estaba pasando estaba celoso eso era lo que me estaba molestando sé que es ridículo es ridículo pero no puedo evitar estar incómodamente celoso de cada persona que tiene ahora la fortuna de estar cerca de ti estoy celoso de aquellos que pueden ver los prados verdes de tus ojos mientras yo estoy lejos de ti estoy locamente celoso de cada paciente que estás cuidando en este momento y en mi demencia estoy celoso hasta del tiempo que pasas lejos de mí de las ropas que te acarician el cuerpo y los pensamientos que cruzan por tu mente en los cuales no estoy incluido me amarás a pesar de mi locura por favor no me reproches por ser tan posesivo más de una vez renuncié a ti a causa de las circunstancias y ahora que eres mía simplemente no puedo dejarte ir te quiero para mí nada más para mí pero no te preocupes no voy a ser tu carcelero prometo que tendrás toda la libertad que quieras eres más bien tú quien me tiene preso en este amor de modo que no tengo otra alegría que el pensar en ti perdona mi demencia es solo que estoy locamente enamorado de ti septiembre 9 amarte amarte sin esperanza fue un verdadero infierno imaginar que eras la esposa de alguien más fue el tormento más espantoso que jamás experimenté pensar que tú podrías guardarme rencor fue aún peor pero tal vez la pena más dolorosa fue la sola idea de que jamás te volvería a ver que nunca podría escuchar tu voz llamando mi nombre ni tomar tus manos en las mías ni tomarte en mis brazos con toda esa pasión que guardo solamente para ti sentiste el mismo dolor cuando pensaste igual que yo que nuestro amor estaba muerto por lo tanto nada que pueda ahora enfrentarse puede comparar con ese sufrimiento me siento tan feliz ahora en medio de esta estrecha trinchera donde te escribo estas líneas que si alguien pudiera ver dentro de mi corazón en estos como puedo tener tanta luz en mi interior cuando todo alrededor es oscuridad no soy yo mi amor es más bien la hoguera de tu amor dentro de mí que ilumina mi corazón aún así mi gozo no puede ser completo hasta que te tenga de nuevo a mi lado te necesito y a veces me da la gana me gana la desesperación con esta guerra de mente que quisiese quisiera pudiese desaparecer en el acto para que ambos regresásamos a casa nuestra casa hemos recibido órdenes de movilización es posible que enfrentemos al enemigo en un lugar cercano hacia el sur sin embargo eso es solo un rumor porque aquí en el ejército cada cosa pareciera ser un secreto y la mayor parte de las veces recibimos las instrucciones definitivas en el último momento por esta razón te estoy ahora todas estas cartas aprovechando la oportunidad de que un camión de correo ha llegado al campamento por primera vez desde que llegué hace una semana espero que puedas tener mis líneas pronto acabo de recibir dos cartas tuyas y las tengo cerca de mi corazón junto con tu crucifijo dije crucifijo Candy leo una y otra vez sus palabras de amor e imagino tus queridos ojos mi ángel cuánto añoro ver mi imagen reflejada en esos ojos en esos espejos verdes por favor mi amada esposa por San Jorge llamarte así es tan dulce cuídate y no te preocupes por mí estoy en las manos de dios y tengo confianza en que él protegerá mi vida para hacerme feliz apasionadamente tuyo Terry septiembre 5 mi amor pero lo que pasa en septiembre 5 tienes que verlo en el siguiente episodio sin falta y mirar todo el capítulo y apoyar y compartir en tus redes sociales y dar manita arriba y comentarios nos vemos en el siguiente episodio de esta grandísima historia de reencuentro en el vórtice de